Esta mañana del viernes el conductor de un vehículo tipo sedán junto con su acompañante volcaron tras perder el control del automóvil mientras que circulaban poco antes de las 8 de la mañana sobre el ecublevar a la altura de la comunidad de La Mora rumbo al municipio de León. La velocidad provocó que salieran del camino terminando boca abajo sobre el camellón incluso derribando a un árbol pequeño. Los conductores que se percataron del percance les brindaron apoyo y llamaron a 911 ayudándoles a salir. Los cuerpos de emergencia de San Francisco y de León llegaron donde los paramédicos del municipio vecino atendió con los primeros auxilios y después de valorarlos los trasladó al hospital. Mientras que Protección Civil hizo los trabajos para mitigar cualquier riesgo después de este percance y evitar algún otro accidente provocando que se disminuyera la circulación durante varias horas. Bien, esta y otras noticias tenemos hoy para ti. Comenzamos el fin de semana. Gracias por estar aquí. Llegaste, Harry. Las llamas y humo denso que salía desde el interior de una casa habitable alertó a los vecinos de la calle Nochebuena de la colonia Montegrande en Purísima del Rincón. Inmediatamente pidieron apoyo al 911 por lo que cuerpos de emergencia se dirigieron hasta la zona, pues se decía que había dos mujeres que se encontraban en el interior de esta propiedad. Los bomberos encabezados por el grupo de rescate se adentró en el lugar y después de revisar toda la casa resultó que era una pila de leña que era consumida por el fuego donde había un fumón. Aparentemente se encontraban cocinando. El fuego fue rápidamente sofocado por los profesionales, mientras que los paramédicos de protección civil atendían a una joven de 16 años de edad y una mujer de 50, ambas estables, aunque la señora tenía quemaduras de primer grado en su mano derecha. Los cuerpos de emergencia les brindaron atención, pues además tenían una crisis nerviosa por el accidente. Y este jueves por la tarde un estrepitoso ruido alertó a los comerciantes de la calle Madero, casi esquina con Presbítero Márquez, en plena zona centro de San Francisco del Rincón. Se trataba de un ventanal que desde el tercer piso de unos departamentos de la zona, por los fuertes vientos, azotó y se quebró, esparciendo desde lo alto los vidrios. Por fortuna, en ese momento no pasaba nadie por la acera, quedando solo en un gran susto para quienes fueron testigos de esto. Los elementos de protección civil que fueron alertados intentaron comunicarse con el propietario, pero no pudieron localizarlo por el momento. Después acordonaron la zona para que así el personal de servicios públicos pudiera realizar la limpieza de los residuos y evitar así mayores afectaciones y riesgos. Las autoridades hicieron la recomendación de tener precaución de este tipo de accidentes, sobre todo en esta temporada de lluvias y vientos. Y una joven motociclista de 28 años de edad impactó contra una camioneta Ram color gris, esto sobre el boulevard Aquiles Cerdán, cerca de Ignacio Mariscal, en San Miguel de San Francisco del Rincón. Los paramédicos de protección civil atendieron la alerta del 911 y llegaron a brindarle atención prehospitalaria. Pues presentaba golpes, sobre todo en su cabeza y una posible fractura en su cadera, por lo que fue trasladada de ligada a una ambulancia de Cruz Roja. Llegó momentos después, ambulancia de Cruz Roja, quien llegó momentos después. Mientras que Tránsito evaluaba los daños, resaltando que los vehículos involucrados no tenían placas de circulación. Desde el mes de abril disminuyeron los contagios en el país de COVID-19, pero también las medidas sanitarias, por lo que es un notable cambio. Sin embargo, desde esta semana ya comenzó la quinta ola de contagios según las autoridades, esto en todo el país. Según los datos de la Secretaría de Salud del Estado, el lunes se habían confirmado solo nueve casos en todo Guanajuato, pero ya el martes se dio un incremento de hasta 100 casos nuevos. El miércoles ya eran 136 confirmados tan solo en 24 horas y el jueves redujo a 12 casos que aumentaron. Actualmente en Guanajuato los casos acumulados durante la pandemia son poco más de 284 mil, pero ya en el país se superan los 5.8 millones, lo cual solo el 4.9% corresponde a Guanajuato. Las autoridades explican que esto se debe al incumplimiento de las medidas sanitarias, ya que diversas instalaciones de educación, de empleo, entre otras, lo están reflejando. Esto está enfatizado en las medidas de seguridad sanitaria para evitar los contagios, como utilizar el cubrebocas en todo momento, sobre todo en espacios cerrados, y la vacunación, ya que de lo contrario se puede volver a la modalidad virtual. Eso lo mencionaron. En el estado, según datos de la Secretaría de Salud, en total se han aplicado poco más de 9.6 millones de dosis de vacunas, siendo el 93% de las personas que han sido hospitalizadas sin vacuna. Bueno, actualmente en la región del Rincón no hay casos confirmados según las autoridades, pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que se debería de volver a exigir el cubrebocas en espacios cerrados sobre todo, el gel antibacterial y el sanitizante? ¿También algunas otras medidas? Escríbelo aquí abajo. Es importante tu opinión. Y bien, como ya se había anunciado, este viernes por la tarde se dio el arranque, la inauguración de la segunda edición de la Feria Nacional del Sombrero. Así es como se vivió. Así es. Actualmente nos encontramos en las instalaciones de la feria, donde se dio hace un rato la inauguración de la Feria Nacional del Sombrero, donde estuvieron presentes autoridades del ayuntamiento, alcaldes y también el gobernador del estado. Quien compartió la importancia que tiene la industria del sombrero y su identidad que tanto lo caracteriza. Además de darle la bienvenida a un estado del país que es Zacatecas, que está como invitado especial. Posteriormente le dieron el corte para entrar al pabellón del sombrero donde estuvieron acercándose con empresarios del sombrero para posteriormente darle el recorrido a los demás emprendimientos que hay por aquí, donde presentaron alimentos de chapulín, algunos productos de belleza, entre otros, además del pabellón gastronómico que se encuentra a mi derecha. Y ahorita están dando algunas actividades culturales que se están presentando para más tarde seguir con las actividades. Y tú, ahora te pregunto, ¿vendrás a la feria? Este evento se logró gracias a la suma de voluntades de diferentes sectores. Los invito a que disfrutemos este magno evento donde participan quienes han tejido sueños a lo largo de la historia de nuestra ciudad. Pero créanme que va a valer mucho la pena. Están sentando precedentes muy importantes para una feria que yo sé que en un futuro va a ser un gran referente. Ya lo es, pero va a crecer de una manera impresionante. San Francisco del Rincón tiene que fortalecer su identidad. Ojalá que el próximo año se llegue con más fuerza, que podamos tener muchos más elementos para poder trabajar en conjunto, con firmeza y lograr lo que todos queremos. Un San Francisco próspero, un San Francisco de buenas noticias, un San Francisco que ayude a la gente. En otra información, este fin de semana, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el municipio de Purísima... ...donde fueron los protagonistas, alumnos de la telesecundaria y padres de familia de la comunidad de Potrerillos, quienes participaron junto con las autoridades municipales para plantar 17 árboles de Pirul y 3 de Ceiba. Esto en la escuela donde se plantaron 6 árboles más. Mencionaron las autoridades que se realizó con la intención de restaurar los espacios públicos y sustituir los árboles que ya están en malas condiciones. Mientras tanto, en el municipio de San Francisco del Rincón arrancaron las actividades de rehabilitación para el Camino Viejo. Aquí participaron varios ciudadanos, así como las autoridades municipales, donde realizaron las primeras actividades de mantenimiento con un recorrido. Realizaron la plantación de árboles, la restauración de pintura en infraestructura, entre otros. Informaron que durante un mes, 21 puntos de la zona realizarán las labores de mantenimiento, con una inversión de poco más de 200 mil pesos. Aquí se estará a cargo de distintas dependencias, como seguridad ciudadana, servicios públicos, medio ambiente y ecología, entre otras. Las autoridades justificaron que esto tiene la finalidad de recuperar espacios públicos, donde los ciudadanos puedan realizar sus actividades de convivencia, deporte o esparcimiento. Pero sobre todo, con seguridad. ¿Tú qué opinas sobre estas acciones? ¿Hace falta más trabajo en algunos otros lugares? Comenta aquí abajo. Y estamos de regreso en Rinconexión. Entre otra información, un hombre de aproximadamente 30 años, fue agredido con impactos de proyectil de arma de fuego alrededor de las 7 y media de la mañana de este viernes, mientras transitaba en su bicicleta sobre el boulevard Gómez Morín, casi esquina con calle Gran Canaria, frente a la feria de Purísima Rincón. Una llamada al 911 alertó a los cuerpos de emergencia, los cuales llegaron y realizar las actividades para tratar de estabilizarlo. Junto con la Comisión Nacional de Emergencia, se percataron que tenía graves lesiones en su cabeza y en estado delicado. Se encargaron de trasladarlo al hospital para poder así intentar salvarle la vida. Lamentablemente, unas horas más tarde, falleció. Se confirmó que ya había perdido la vida. Mientras tanto, los elementos de seguridad pública resguardaban la escena para las investigaciones de la Fiscalía. Y dos motociclistas colisionaron entre sí mientras conducían sobre la glorieta del boulevard y dependencia a unos metros de la carretera Purísima Manuel Doblado en Purísima el Rincón. Un joven de 19 años de edad y uno de 27 fueron atendidos por paramédicos de protección civil y la Comisión Nacional de Emergencia que llegaron al lugar. El menor con golpes y raspones en su codo y el otro sufrió también otras lesiones y golpes en su rodilla. Los paramédicos recomendaron a ambos motociclistas trasladarse al hospital, pero ellos decidieron cuando llegó su familia que se harían cargo por sus propios medios. También hicieron la recomendación de que se use el casco siempre, en todo momento, cuando se conduce la motocicleta. ¿Qué opinas de la seguridad vial en tu colonia o comunidad? Pues bien, llega el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe, lo escuchamos. Gracias, Alex. Esto es Deportes. Después empezamos la información deportiva hablando de béisbol, ya que este domingo a partir de las 3 de la tarde en el Diamante del Polideportivo CODE se realizará el tercer encuentro de la gran final de la Liga Regional Alteña de Béisbol, el cual se encuentra empatado. Es posible que el ganador de este encuentro sea el posible campeón en los siguientes encuentros. Pues mucha suerte para el equipo de 5 estrellas de Purísima. Se hace una cordial invitación para participar este domingo a partir de las 8 de la mañana en la alberca de la Unidad Deportiva J de Jesús Rodríguez Barba para festejar el Día del Padre con un acuatlón, con un costo de 150 pesos, tanto padre e hijo o hija. Y para concluir, se hizo la presentación oficial de la carrera Rudos Contra Técnicos que organiza la empresa de lucha libre IPW a realizarse el domingo 17 de julio en la avenida del barrio de San Antonio. Ahí está la invitación. Y hablando de running, ¿tú sabías que en esta semana se festejó el Día Mundial del Running? Tú sabías que en San Francisco del Rincón hay más de 10 equipos running y sabías que en promedio en los pueblos del Rincón hay aproximadamente 8 eventos anualmente. Pues una felicitación a todos los practicantes de esta actividad deportiva. Esto fue Depor... Muchísimas gracias, profe, por su información. Como siempre, muy oportuna. Y a ti te queremos agradecer por siempre compartir las noticias y ayudarnos a saber qué es lo que pasa en la región del Rincón. Pero antes de despedirnos para este fin de semana, queremos invitarte a nombre de Taka Gordai que tiene un regalo para el Día del Padre. Solo tienes que entrar a su red social, a su Facebook, para así participar, porque tiene una comida gratis para quien gane, para el papá de el ganador. Oye, estás muy bien informado. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Esperamos que este fin de semana te traigamos buenas noticias. Adiós. Día del Padre Gracias por ver el video.